Bienvenido a la primera serie de capacitación de Discover Puerto Rico para nuestros socios locales de la industria turística y personas interesadas. Como la Organización de Mercadeo de Destino, o DMO, de Puerto Rico, estamos orgullosos de producir contenido que pueda ayudarte a ti y a tu negocio en áreas clave de ventas y mercadeo. Algunos de nuestros temas serán específicos sobre prácticas recomendadas de mercadeo, ventas y comunicaciones durante una crisis. Otros temas incluirán contenido variado y de interés para la industria. Esperamos que sea valioso para ti y que te animes a compartirlo. Hola, mi nombre es Patricia Camacho y soy gerente senior de redes sociales de Discover Puerto Rico. En este video compartiré recomendaciones de procesos y estrategias de contenido, así como consejos útiles sobre cómo administrar tu presencia en las redes sociales para beneficiar a tus clientes y a tu negocio. También compartiré nuestros esfuerzos de redes sociales en Discover Puerto Rico para que puedan servir de inspiración para tus propios canales. Empecemos. Como Organización de Mercadeo de Destino, o DMO, nuestro equipo en Discover Puerto Rico maneja varios canales de redes sociales cuya audiencia suman más de 1.3 millones de personas. Las redes sociales son herramientas fantásticas para dar a conocer tu negocio. Estos canales también son gratuitos y muy fáciles de usar. Las plataformas de redes sociales más populares son Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Sin embargo, te recomendamos elegir cuáles son adecuadas para ti y las necesidades de tu negocio. Al crear contenido, videos e información que nuestra audiencia encuentra inspiradores y atractivos, podemos aprovechar las redes sociales para comunicarnos con los seguidores en tiempo real. Cuando tienes una presencia saludable en las redes sociales y tus cuentas se actualizan constantemente, estás exponiendo tus productos y servicios a un vasto grupo de clientes potenciales y haciendo que te encuentren más fácilmente. Ahora, ¿qué elementos necesitas para lanzar tus redes sociales? Tal vez ya hayas creado algunos perfiles o cuentas, pero no sabes cuál debe ser tu próximo paso. Antes que todo, debes saber que no es necesario estar presente en todas las plataformas. Elige en cuáles redes debe estar activo tu negocio, teniendo en cuenta a tu audiencia en todo momento. Las siguientes preguntas ayudarán a guiar tu decisión de acuerdo con tus necesidades y tus planes comerciales. ¿En qué canales sociales está activo ahora 100 alguno? ¿En qué canal está más activo tu público objetivo? Para comenzar, te recomendamos crear un proceso sencillo que puedas seguir mensualmente. Esto ayudará a garantizar la coherencia a la hora de actualizar las redes sociales de tu negocio. Puedes planificar con anticipación tu contenido para poder programar las publicaciones mensualmente. Además de calendarizar tu contenido, te recomendamos que aproveches los días feriados casuales que están alineados con tu negocio y con tu marca. Para buscar este tipo de días feriados, te recomendamos que uses el calendario de HubSpot. Te compartimos aquí el enlace para que puedas usarlo en tu negocio. Una vez tengas un calendario de contenido listo, podrás programar tus publicaciones con anticipación. Esto te ayudará a liberar más tiempo para que puedas enfocarte en otras áreas de tu negocio. Independientemente programes tu contenido con anticipación o publiques contenido nuevo todos los días, siempre debes tomar decisiones basadas en métricas que respondan a tus objetivos comerciales. Recuerda, siempre debes establecer objetivos que sean alcanzables para tu negocio. Una vez tengas un proceso en marcha, estarás preparado para comenzar tu estrategia social y las tareas cotidianas asociadas a las redes. A continuación, te comparto un resumen de los elementos que debes considerar al manejar tus cuentas de redes sociales. Estrategia. Pregúntate, ¿qué está buscando mi audiencia? Ten en cuenta que para responder a esta pregunta probablemente necesitarás investigar un poco. Esto incluye buscar tu negocio en Google y tomar nota de los resultados que aparecen, así como enfocar tu esfuerzo donde tus consumidores buscan productos y servicios. Cuando estés pensando en el contenido, asegúrate que el mismo esté alineado con lo que quieres comunicar. ¿Qué te distingue de tus competidores? En Discover Puerto Rico, nuestra estrategia social se compone de pilares de contenido y cada publicación en nuestras redes forma parte de uno de estos pilares. Algunos ejemplos de estos pilares son la naturaleza, la aventura, las playas, la gastronomía y la historia de Puerto Rico. Visuales. Tus publicaciones en las redes sociales siempre deben ir acompañados de una imagen atractiva o un video corto para poder atraer a tu audiencia. Junto con el texto, debes usar videos, imágenes y otros visuales para complementar tus mensajes. Siempre usa tu mejor juicio. Antes de compartir contenido en tus canales sociales, pregúntate, ¿yo compartiría esta publicación en mi propio canal? ¿Es interesante? Por otro lado, ¿sabías que Discover Puerto Rico tiene una librería de contenido audiovisual donde puedes descargar cientos de imágenes para usar en tus cuentas digitales? Visita este link para obtener acceso. Cualquier persona con un perfil en el portal puede acceder y descargar nuestro contenido visual de forma gratuita, siempre y cuando cumplan con los términos de uso. Redacción. El texto que comparte en las redes sociales debe ser informal pero informativo. Debes siempre revisar la ortografía para evitar errores ortográficos o gramaticales antes de publicar tu contenido. Sé auténtico. Los escritos para las redes sociales deben transmitir la personalidad de tu negocio y estar alineado con la voz de tu marca. Sé amigable cuando hables con tu audiencia. Publicar. Es hora de hacer clic en publicar para que tu contenido pueda ser compartido. Una vez tus publicaciones estén en vivo, asegúrate de monitorear los comentarios, preguntas y reacciones de tu audiencia y responder a las consultas de manera oportuna. Recomendamos responder mensajes en menos de 24 horas para mantener a tus usuarios interesados. Optimización. Es importante prestar atención a tu contenido y medir tus esfuerzos. ¿Qué puedes aprender del tipo de contenido con el que interactúa tu audiencia? ¿Qué puedes repetir y que debes evitar? Mantente pendiente a cómo reaccionan tus comunidades sociales y ajusta el mensaje de ser necesario. Para medir el éxito, también debes estar pendiente a métricas tales como el alcance o reach y cuántas veces tu contenido ha sido compartido. En respuesta a la crisis del COVID-19, Facebook agregó una nueva opción a muchas páginas que te permitirá actualizar y notificar a tu audiencia sobre el estado actual de tu empresa. Te recomendamos mantenerte en contacto con tu audiencia ahora más que nunca. La información que puedes publicar para mantenerlos informados incluye cambios de horario, actualizaciones de empleados o cualquier noticia que pueda ser relevante para tu audiencia, como cambio en servicios. Por ejemplo, debes comunicar si el comedor de tu restaurante está cerrado, pero tu negocio sigue estando disponible para realizar pedidos para llevar. Si sabes que tu negocio estará cerrado hasta nuevo aviso, debes informarlo a tus seguidores. Recuerda ser consciente de tu tono y compartir información que tu audiencia encuentra relevante, siempre respetando la situación a la que todos nos enfrentamos. Si descubres que tus seguidores hacen las mismas preguntas, recomendamos que publiques una sección de preguntas frecuentes o FAQ para atenderlas. Las redes sociales son herramientas poderosas que puedes aprovechar para amplificar el alcance de tu empresa en el espacio digital. Al tener tus canales de redes sociales actualizados, puedes llegar a miles de clientes potenciales y al mismo tiempo interactuar con clientes anteriores, todo de forma gratuita. Comunícate con nosotros a info.discoverpuertorrico.com si tienes preguntas o si necesitas ayuda al momento de trabajar en tu esfuerzo de redes sociales. Discover Puerto Rico se compromete a promover un crecimiento económico sostenible para la isla y sabemos que los propietarios de pequeñas empresas locales son una pieza crucial para lograrlo. Gracias por unirte a Discover Puerto Rico para obtener más información sobre las redes sociales y cómo el DMO puede ayudarte con tus necesidades de mercadeo digital. Este contenido seguirá estando disponible en nuestro sitio web del portal de la industria www.puertoricodmo.com. Puedes buscarlo bajo el encabezado Maximiza el uso de las redes sociales para tu negocio. Cuando visites el portal asegúrate de suscribirte a nuestros boletines de la industria para que podamos seguir en contacto. Para preguntas específicas sobre este tema me puedes enviar un correo electrónico a patricia.camacho.discoverpuertorrico.com. Muchas gracias.